La red Impactadata tiene como objetivo empoderar a las mujeres migrantes a través del análisis de datos y la creación de redes de apoyo, brindándoles las herramientas y el acompañamiento necesarios para alcanzar su máximo potencial y construir una vida mejor en Chile. Naibelín Robles es una contadora venezolana que llegó a Chile en el año 2016 con sus dos hijos, buscando una salida a la crisis económica de su país. Mi principal desafío como mujer migrante en Chile fue una separación con dos niños pequeños completamente sola en Chile. Yo necesitaba una red de apoyo, mujeres que sintieran lo que yo estaba viviendo y pasando en ese momento. Naibelín encontró en la red Impactadata un apoyo fundamental. La red le ha permitido conectarse con otras mujeres migrantes, compartir experiencias y encontrar contención en sus compañeras. La red para mí ha sido un apoyo, una gran familia, porque desde hace mucho tiempo mi lema era es que me da miedo y después de la red mi lema es sin miedo a nada. Eliana Rivero es una ingeniera industrial venezolana que llegó a Chile en el año 2023 con la ilusión de empezar de nuevo y construir una mejor vida. Pronto se dio cuenta que debía reinventarse. Mi primer trabajo en Chile fue como asesora del hogar. Hice labores como niñera y empleada doméstica hasta que pude obtener mi cédula. La red Impactadata ha sido un espacio importante para Eliana para seguir creciendo profesionalmente gracias a las capacitaciones, talleres, masterclass y todos los recursos de aprendizaje que otorga la red. La red Impactadata me dio la oportunidad de pertenecer al equipo de empleabilidad y de ser ponente por primera vez en mi vida en un evento. Esta experiencia me empoderó. Además he aprendido muchísimo por todos los talleres que recibimos de tecnología, marketing y otras áreas que todos los meses nos brindan. Alejandro Sandón es una ingeniera civil chilena que vivió más de 40 años en Venezuela. Debido a la situación del país, decidió migrar a Chile en el año 2017 con su madre. Al llegar se encontró a sí misma siendo una migrante en su propio país. Al llegar a Chile, me encontré con el desafío de encontrar trabajo en mi área de experiencia. La competencia era alta y no encontraba la red de contactos. La red Impactadata ha sido un espacio importante para Alejandra para hacer crecer su red de contactos. Los eventos y talleres organizados por la red han sido claves para potenciar su networking. Hoy me siento orgullosa de pertenecer a la red Impactadata y estoy agradecida porque he logrado formar una red de contactos que antes no hubiera podido porque no conocía a nadie. La red Impactadata sigue creciendo y hoy son más de 100 mujeres las que portan el rol de embajadoras, fortaleciendo la red de networking, participando activamente en capacitaciones y beneficiándose de alianzas enfocadas en potenciar sus habilidades, brindar mentorías y seguir sumando acciones que contribuyan a disminuir la brecha de género en tecnología.